Buen día, ¿cómo están todas y todos? Realmente que tengan buen día. Las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Yo ayer en mi editorial nombré al barrio San Javier, un barrio que hice con mis compañeros de la cooperativa Unidad Solidaridad y Organización del barrio El Tambo. Compramos San Javier, 63 hectáreas, 1.520 familias. Hicimos lotes con servicios para los desalojados de la bodega Giolde, el bajo autopista, a lo largo de toda la autopista 25 de mayo en Capital Federal. Ofrecimos un barrio digno, lo planteamos de ejemplo. Hoy me despierto y ¿qué veo? Veo que en San Javier, un coche desconocido, un 504, fusiló un colectivero. Está cortada toda la ciudad, hay 40 líneas de colectivo de paro. Las brujas no existen, pero que las hay, las hay, ¿eh? Hablaba un delegado de la UTA, yo creo que es la interna política de la UTA, y hablaba contra Verónica Madario, hablaba contra dirigentes del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Que es, planteaba prácticamente una sublevación nacional, de un hecho que todos lamentamos, pero qué raro. Ni siquiera fue asesinado por razones de asalto. Parú, 504, y en el medio de San Javier, fusiló al colectivero. Parú, en el mismo barrio que yo nombré ayer. Qué loco, ¿no? Pero no soy solo yo, acaban de pegarle duro a un editorialista de este programa, el doctor Carlos Raimundi, queridísimo compañero del campo nacional y popular, por su postura en la OEA con Venezuela, y su postura crítica con el informe Bachelet. Me encanta que 7.0 esté siendo respondido de semejante manera, ¿no? De semejante manera. Repito, las brujas no existen, ¿eh? Ayer nombré San Javier, y hoy San Javier es el centro de la escena nacional. ¿Eh, Macri? Para vos, a vos te estoy hablando, Macri. ¿Sí? Bueno, ayer el gobierno presentó un paquete de medidas económicas muy interesantes. Martín Guzmán no solo es un tipo educado y solvente técnicamente, sino que además es un buen tipo, que trata de negociar con el poder real, trata de apelar a la heterodoxia económica, a los efectos de poder movilizar la economía argentina. Hay datos que son espeluznantes. La OIT acaba de, la Organización Internacional del Trabajo acaba de informar ayer que en la Argentina y en América Latina toda hay una pérdida enorme de empleos. En toda América Latina, escuchen, abran las orejas, se perdieron 150 millones de empleos por la pandemia. ¡Clarísimo! Bueno, Guzmán, Alberto Fernández, que son gente correcta, educada, de diálogo, de consenso, de construir espacios comunes, han tomado un montón de medidas, inclusive algunas con las que nosotros los miramos de reojo, como bajar las retenciones, a los efectos de que estos tipos liquiden dólares, de que puedan proveer con sus aportes al Estado argentino, en fin. Excelente el plan de Guzmán tratando de apelar a esa heterodoxia que debería, si tenemos gente normal y solidaria, movilizar rápidamente la economía. Salieron todos a matarlo, todos. Todos los comunicadores del establecimiento económico salieron a matarlo. ¿Qué quiere el macrismo, cambiemos? Porque por estas horas es bueno refrescar la memoria, ¿eh? ¿Qué quiere que se respongan las banderas neoliberales conservadoras? Que, a mi juicio, son cinco, cinco banderas, que siempre las van a tener abajo el poncho. Banderas que parecen puñales para el corazón y la cabeza de nuestro pueblo. Primero, el macrismo quiere apertura indiscriminada de la economía, sobre todo de importaciones y en el sector financiero. Apertura indiscriminada de la economía. Segundo, flexibilización y precarización laboral. Te quieren esclado, explotado, reventado. Te quieren poco. Por eso, ya para el neoliberal, el paradigma del trabajo no era ni siquiera, digamos, la explotación. El paradigma para el neoliberal es el desocupado. Por eso alguna vez el subcomandante Marco en México decía, mucho peor que ser explotado es ser desocupado. El tercer paradigma neoliberal conservador, ¿sabes cuál es? Endeudamiento externo. Te van a endeudar el país hasta el paroxismo. ¿Qué hizo el último régimen macrista acá? El último régimen macrista nos planteó 188 mil millones de dólares de deuda externa y 86 mil millones de dólares que Macri y Niki Caputo fugaron al extranjero. El cuarto paradigma de los neoliberales conservadores es la ausencia del Estado en la salud, la educación, el desarrollo social, la seguridad en todos lados. Ausencia del Estado. Estado chiquito que no intervenga, que permita que se materialice para siempre el poder interno de los ricos. Y el quinto paradigma, la quinta bandera, el quinto cuquillo que van a tener siempre abajo el poncho es el alineamiento automático con Estados Unidos. Aunque Estados Unidos tenga el desastre que tiene hoy con esa bestia que tiene del presidente que tenga millones de infectados que haya perdido 50 millones de puestos de trabajo que tenga más de 200 mil muertos ¿Qué importa? Alineamiento automático con los intereses de Estados Unidos. Le quiero decir a Macri, a Cambiemos y a todos esos que nosotros bancamos a Martín Bumán y a Alberto Fernández los más educados, los más respetuosos, los más buenos, los mejores ahora que sepan que adentro del nacionalismo popular hay un sector revolucionario en el que estamos muchos sindicatos, muchos movimientos sociales muchos partidos nacionales y populares que si estos fracasos estamos dispuestos a ir a fondo como fueron Perón y Evita nacionalización del comercio exterior nacionalización de la banca que pare el tráfico, que pare la fuga que ponga el Estado potente, fuerte como garantía de las grandes mayorías populares para asegurar el bienestar común y la justicia social que lo sepa, Macri a mí no me vas a hacer callar ni a un preso que va a hacer editoriales desde la cárcel cada mañana ni a un pedo me vas a hacer callar nunca ni un cachito así de miedo ante tus jueces amigos ante tu asquerosa Corte Suprema de Justicia esa misma Corte Suprema de Justicia con la que sueñan reemplazar al Parlamento Argentino y reemplazar al Presidente de la República Alberto Fernández ese es el sueño de Mañeto de Macri y de la Embajada de Estados Unidos por eso todos los días construyen escenarios de catástrofe nos pintan el peor de los mundos quieren bajarte la moral quebrarte el ánimo hacer que vayas contra tus propios intereses de clase que votes contra vos mismo contra vos mismo quiero terminar esta semana de editoriales evocando a mi abuelo José José María García Crejo Gallego republicano anarquista delegado de la FORA de la Federación Obrera de la República Argentina delegado en la Europea en la fábrica de los Pinedos por eso con algunos del PRO la pelea entre la familia de ellos y la mía viene de lejos 80, 100 años que venimos peleando en la historia entonces me quiero acordar de mi abuelo anarquista de las noches de Navidad o de fin de año donde con la familia reunida el abuelo José tomaba vino en bota miraba el horizonte extrañando su España lejana su betanzos y cantaba canciones del anarquismo español que alumbraron la guerra civil para siempre una de esas canciones era que la tortilla se vuelva con casi ritmo de jota o de muñeira y al abuelo se le llenaban los ojos de lágrima quiero evocar mi infancia quiero compartirla con ustedes y decirles que está bueno militar en política que está bueno estar comprometido con las ideas nacionales populares democráticas feministas ¿sabes qué? revolucionarias porque será revolucionario el peronismo o no será nada nada que tengan un buen fin de semana abrazo grande para todos